¿Cómo es la cosa? ¿Distele más que te gusta andar cogiendo la cosa? Yo no, a mí no te gusta andar cogiendo la cosa. Me mandan a hacer la uve. ¿Ve acá? ¿Cómo? No, sí, no te metas. Oye, ñayo, pero tú ya estabas bien, estabas un poco mejor. ¿Viste cómo quedas? Ah, ¿qué te pasa? No, aquí no pasa nada. ¿Pero qué? ¿Sigues en lo mismo, en el mismo bici? ¿No puedes cambiar? ¿Qué fue? ¿Y no puedes cambiar o si puedes? No. ¿Por si quieres cambiar o no quieres? Algún día. ¿Pero este man te quiere ayudar? ¿Ese día va a ser tarde? ¿Oye? ¿Ah? ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos seis. ¿Y todo consumo? No. ¿Cuántos consumen? Tengo un hermano que es profesional, es una hermana que está con el esposo y un hermano que está en la nación. Hola. Un hermano que es gay, pero más tampoco consume. ¿Un hermano que es gay? Sí, no consume. A ver, ¿de los seis consumen cuántas? ¿Tres? De los seis que somos, claro, mi hermano que falleció, yo y él. ¿No se ha consumido? ¿Y te manda de qué falleció? Mi hermano falleció a los pulmones. Mucho, mucho. Y si te manda a mí, a lo que está, está medio oído, ¿no? Sí. ¿Pero tú a ti debe, se debe bien por un año? Sí, es que yo no consumo como estos hermanos consumen. ¿Es el hermano que consume todo el día? Claro, es todo el día, se amanece otro día, otro día, yo no. ¿Y tú cómo consumes? Yo lo que me puedo consumir es mi nota, sí, pero yo no sé cómo lo malo. ¿Pues todos los días consumes tú? No, pues todos los días yo no. Todas las cosas es feo, ¿no? Es feo, ¿no? Pero tú se ha intentado salir. Sí. Pero no, hasta acá. Mira, yo cuando me voy aquí, yo dejo servicio. Cuando yo voy aquí, yo dejo servicio. ¿Y cómo así? ¿Tú dejo? O sea, lo dejo, no me da ganas de vacilar en otras partes. ¿Tú de aquí en Portobioca? ¿No? Aquí solamente en Portobioca. Sí, es feo, ¿no? Y tú, ¿tú cómo? ¿Tú te acuerdas cómo adquiriste servicio? Yo sí me acuerdo. ¿Qué servicio lo cogí por una loca? ¿Qué la mano? Una loca. Mira, una vez había, ya hace tiempo ya, había bailes así, en distintas calles así, en los callejones. Y yo me unía, yo, a mi persona, yo, dos o tres mujeres más y toditos nosotros uníamos así, platitas así. Y comprábamos ya para, para. ¿Comprábamos qué? O sea, íbamos a los bailes primero. ¿Ya? Y en los bailes ya comenzamos a tomar ahí ya. ¿Ya? Desde que conozco. ¿Y ahí? Desde que conocí esa mujer. ¿Y la mano también consumís? Sí, ahí comenzamos a consumir. ¿Y la mano te metió en eso? ¿Se metió en la mano? Sí. Háblase. Sí. ¿Y tú qué estás? ¿Y la mano, ahorita, dónde está la mano? De ahí están, tú y tú están recaídos en la droga. ¿La mano también? Nosotros íbamos a los bailes, los perdíamos. ¿Y se perdían y...? Los perdíamos, dos, tres mujeres, tres hombres. Date cuenta que hasta el cementerio le íbamos a vacilar. Sí. Allá lo metíamos a vacilar con todos. ¿Ya están los muertos? Claro, pues lo metíamos a vacilar allá. Los muertos son quietos. Los muertos no hacen zapadas. No, pues, no hacen zapadas. Ah, la mano porque... Bueno, o la mano porque recaí. Y la mano porque... Ah, tú bien, pero tú ya estabas parada. Yo no, yo, mira, yo no fumaba en ese tiempo. Por la mano fue que yo recaí en ese vicio. Y la mano sigue en el vicio, ya no. Que sigue en el vicio, la mano. Todas las dos están perdidas en la droga. Pero ahorita ya está bien. ¿Ya está cerca de la pérdida? La madre. ¿Ya está cerca de la pérdida? ¿Están perdidas en la hermana? Sí. ¿Ah, son hermas de la madre? Sí. Ah, ¿están perdidas en la madre? ¿Qué demonios? ojalá que algún día yo sí te veo a ti van a salir yo sí, yo ya salí salgo y tu mujer la perdiste por el mes claro, pues aquí yo las agotaba siempre yo siempre las agotaba de Guayaquil yo me venía un mes 15 días las agotaba en Guayaquil ah, la madre de Guayaquil ya la madre tiene otro marido no sé, por la madre en Chile y con quién está en Chile está conmigo que con el otro no sé y tú no es celoso yo no lo que sí quiero que yo quiero estar tranquilo que no me moleste nadie y la madre molesta no pero la madre que pasa el bebé quién tú claro porque tú trabajas aquí ¿cuánto te ganas a diario aquí? 10 horas 15 horas y de los 10, 15 horas ¿cuánto te aguardo aquí? yo cuando ya tengo platita así yo le envío a mi hijo ¿y cuánto te consume el diario? no, yo ya no fumo ya como yo no antes pero no fumo conmante ya, pero ¿cuánto te consume el diario? unos 3 horas yo fumaba, yo fumaba 10, 8 horas ¿y ahora? ya no ya se dice así como te dice ya se dice en la plana pero ya tienes que conseguirte una mujer buena que te ayude no, ya, yo no quiero mujer ya, ya, ya ¿tú imagínate que ibas a ir a la iglesia? pero es que no sé dónde es tu iglesia ¿sério? yo no sé dónde es tu iglesia pero puedes ir a cualquier iglesia claro también porque cualquier iglesia puede yo no sé cuál es tu iglesia si no me fuera a pan de ti ¿seguro? yo soy casado por la iglesia evangélica yo me he casado con la señora que te estoy diciendo ¿y la mamá sigue en el evangelio ya? sí, sigue en el evangelio porque recién me llamaron le mandaron una foto allá de Chile acá mándale un saludo que las mamás ven en el evangelio ¿cómo se llama ella? Elizabeth Dolores, hola mándale un saludo hola hola que no, no, no hola que te encuentres bien y cuida bien al niño que le mande bien con tu otro marido no, no ¿yo por qué le voy a decir eso? yo no quiero ni la vida de ella que ella o sea, ni no quiero no quiero averiguar ni lo que ella hace ni ella quiero que averigua lo que yo hago ya con el video ya lo malo no, lo malo que le digo ¿sabe qué? que hola, cuídate que te encuentres bien y cuida bien al bebé no los es solo nada más ay, ay, ché